Compleja situación de orden público se ha vivido en las últimas horas en el municipio de Facatativá. Infraestructura de entidades públicas, confrontaciones entre manifestantes y el ESMAD, además de vandalización de vehículos, han sido las imágenes más recientes. A madrugada de hoy el municipio de Facatativá fueron vandalizados. Nuevamente el Palacio de Justicia y también el complejo administrativo en donde están salud, económico, social, la personería, la oficina de Alcimben, entre otras. Asimismo se han generado bloqueos en las principales vías. Una tractomula fue interceptada por un grupo de personas que primero la destrozó y luego la incendió. Estos ataques lesionan directamente a la población facatativiana porque ahí es donde se atiende a la población vulnerable, a los adultos mayores, a los niños en discapacidad, a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Varias personas han resultado heridas en medio de las confrontaciones. En algunos puntos se presentaron agresiones con piedras y demás elementos contundentes. Batalla campal.